Realmente a mí me apasiona muchísimo la investigación, entonces pues entrar como un proceso donde te preparan para ser investigador era lo que más me interesaba de la maestría y pues adicionalmente yo siempre pues estuve muy interesada en el programa de doble titulación. También como esa oportunidad que te da la universidad más allá de solo estudiar en la maestría sino hacer workshops, la doble titulación, también el tema de todos los recursos de la biblioteca, o sea son muchísimas cosas que no te dan muchas universidades. Antes de la aplicación de la beca se hace la aplicación a la maestría, entonces te citan como para una entrevista y pues en la entrevista tienes que exponer como por qué quieres estar en la universidad, por qué elegiste la maestría y como elementos de tu carrera que te hacen como apto para estar en la maestría. Y luego pues te llega una carta a tu casa donde te dan la aceptación de la maestría y posteriormente ya te llaman para la entrevista de la beca que se hace directamente pues con el sponsor de la beca que es Prodesa y pues te hacen una entrevista, más que todo ellos quieren como conocerte y saber cuáles son tus expectativas y también qué quieres hacer pues a futuro. Prodesa me dio la oportunidad de hacer la doble titulación con el Politécnico de Torino en sostenibilidad, entonces pues lo que me falta por hacer es cerrar dos semestres en el Politécnico de Torino y pues terminar mi tesis. A mi Prodesa digamos me da, me dice como subsidio de sostenimiento por estudiar, o sea es como si te estuvieran pagando por estudiar y tú siempre estás aprendiendo y lo que tú le retribuyes a Prodesa es como, por ejemplo en la investigación que tú realices en la maestría, cómo le aporta eso a la constructora, ¿no? Y cómo tú vas a fortalecer digamos sus diseños de vivienda o fortalecer su proceso de gestión o bueno el tema que a ti te interese. Entonces por ejemplo en mi caso es, yo estoy muy enfocada hacia la sostenibilidad y me interesa mucho el tema del confort térmico, entonces mi objetivo es fortalecer los diseños de Prodesa en clima cálido, húmedo, pues para que le entreguen un proyecto con mejores condiciones de confort térmico a las personas. Para alguien que está aplicando a la beca de Prodesa yo le daría tres consejos. El primero es que mire bien el programa y que sienta que es una maestría que realmente le apasiona, porque un proceso de maestría requiere de mucho tiempo, requiere de ciertos sacrificios a veces, entonces es importante que ames lo que vas a hacer. Lo segundo, le recomendaría que fuera en el proceso de entrevista muy honesto con lo que es a nivel profesional, o sea los logros que ha logrado, ay qué pena la redundancia, a nivel profesional, pero también como a nivel personal que otras cosas le apasionan, no sé si te apasiona leer, o te apasiona la investigación, o te apasiona viajar, eso es muy importante porque la beca no solo busca una persona que académicamente tenga un nivel destacado, sino que también pues tenga un desarrollo personal pues integral. Y lo tercero es que es importante que vean la beca como una oportunidad no solo para crecer, digamos personalmente como individuo, sino también para aportar de alguna forma al país y en este caso pues a Prodesa. Gracias.